Buenas tardes papás, mi nombre es Lorena, soy la maestra de ballet de sus niñas espero poderlos conocer en una ocasión diferente presencialmente en este momento va a ser así en un video anterior dije que iba a hacer la clase, el video por los tres niveles, pero si hubiese hecho muy extenso y cada nivel tiene su especificidad así que este es un video para las niñas del último nivel, nivel avanzado que va de 8 años y medio a 12 años 9 añitos a 12 años, listo vamos a recordar en qué nivel está nuestra chiquitina para saber cuál de estos videos es el que nos funciona entonces este video es ya nivel avanzado entonces bueno niñas, ustedes ya saben, son fuertes ya saben que las bailarinas somos fuertes y nos vemos delicadas en el escenario pero cuando practicamos somos muy fuertes el entrenamiento, listo entonces vamos a hacer grandes, grandes acá vamos a hacer pasos, nos vamos a dejar ayudarte nuestros papitos y vamos a enseñarles a ellos también qué es lo que estamos haciendo entonces esto es un repaso para las niñas nuevas y para las niñas antiguas para que afiancen todo se van a cansar, van a decir, como hay por favor un descansito ustedes ya saben en qué momento pueden descansar y en qué momento debemos ser fuertes, grandes y seguir, listo entonces estos ejercicios espero siempre los estemos recordando en general no sólo en este momento, sino en general siempre los estemos practicando en la casita entonces vamos a empezar con el primer ejercicio sencillo ustedes ya lo saben, es posición de brazos pero, ¿cuál es la diferencia? ahorita tienen mucho tiempo libre en sus casitas con sus papás vamos a hacernos enfrente de un espejo si lo tenemos con el papito, con la mamita y si no, lo vamos a hacer así a conciencia ¿ok? entonces, nos vamos a ver al espejo vamos a mejorar nuestra posición niñas, ustedes ya están grandes ya saben cómo son las bailarinas cuando vimos la película ustedes se inspiraron y vieron cómo era la clase que ellas eran grandes entonces yo quiero que ustedes que ya tienen nivel avanzado van a demostrar eso que ya aprendimos esa postura pecho de paloma, muestro mi collar que los bracitos están bien puestos todo bueno, mis niñas, porque nuestra presentación tiene que ser muy hermosa y ya tenemos que avanzar entonces, primer paso, ¿cuál va a ser? vamos a reforzar los bracitos ¿por qué vamos a reforzar los bracitos? porque ya no quiero ver hombros arriba ni bracitos dormidos, tristes, manos entonces vamos a hacer las posiciones de los brazos con una variación, niñas ¿listo? ustedes tienen muy buena memoria y son las grandes entonces se lo van a aprender muy fácil esta variación se la estoy haciendo a todos los niveles porque es algo que vamos a ir implementando y manejando en las posiciones entonces, todas vamos a hacer primera posición ¿qué no quiero ver, niñas? vamos a mirarnos al espejo y si nos vemos estos deditos los vamos a pegar ¿ok? vamos a pegarnos los deditos no quiero ver deditos abiertos ni así, ni entrelazados ni tocándose ahí apenas me veo por un ojito veo el ojito, veo el ojito veo el huequito por ahí hago primera posición ¿está bien? luego segunda posición ya saben bracito redondo en segunda posición deditos no abiertos cerrados y los bracitos los papitos acá les pido mucha colaboración que los bracitos en segunda no se les vaya para atrás ni que estén así no van a estar derechitos y como si estuvieran ahí por los bracitos grandes grandes ustedes ya saben como es voy a correr por acá un poquito para que vean la posición del brazo es redondito bracitos acá no abiertos las manos cerrados no está partida la muñeca es todo un circulito bueno segunda miren la tercera como la vamos a cambiar vamos a hacer primera segunda tercera ¿está bien? yo sé que estamos acostumbrados a hacer esta pero vamos a hacer una variación ¿ok? entonces primera segunda tercera cuarta y quinta arriba ¿listo? lo vamos a hacer con manito izquierda y manito derecha es decir todas las niñas preparadas y acá concentradas bueno vamos a hacer primera segunda tercera cuarta quinta y primera segunda tercera cuarta quinta ¿ok? necesito que se acuerden de esa variación lo que les digo ustedes ya son las niñas grandes fuertes y valientes que lo pueden hacer que tienen la memoria para hacerlo entonces una vez más conmigo lo vamos a hacer ¿listo? vamos a cantarlo preparadas concentradas grandes y primera segunda tercera cuarta quinta y primera segunda tercera cuarta quinta muy bien excelente miren los bracitos siempre redonditos los hombros no están arriba están abajo no me tocó la cabeza no me tocó las manitos ahí redonditos también un circulito acá redondito muy bien entonces los papitos me van a colaborar por favor que las niñas estén concentradas y pues los deditos que no estén así abiertos sino cerraditos y que las posiciones no estén así sino bien redonditas muchas gracias los papás porque pues nos están ayudando y todos nos estamos ayudando en este proceso entonces recuerden vamos a hacer a veces vamos a hacer primera segunda tercera cuarta quinta que es la que ustedes ya se saben y ahora vamos a aprender la que les acabo de mostrar primera segunda tercera cuarta y quinta listo vamos a aprender esas dos porque cuando volvamos de esto en el salón de clases en la barra vamos a usar esta variación en los brazos ok listo vamos a hacer el sombracito recordando conceptos ahora en pies se van a poner de pies en su en su casita en el suelo y vamos a hacer posición de pies y de brazos entonces vamos a hacer primera vamos a imaginar que aquí está el suelo en mis piecitos por eso los pies los tengo en flex ok entonces vamos a hacer primera segunda ya saben los pies en segunda no son muy abiertos ay chiquititos segunda tercera cuarta y quinta listo vamos a hacer seguidos bracitos y piecitos listo todo seguido mismo piecito mismo brazo y si lo hago con el otro piecito es lo mismo primera segunda tercera si ven mismo pie mismo brazo cuarta y quinta entonces vamos a imaginar lo que estamos ahí de pies voy a hacerles una demostración pequeñita no sé si me alcancen a ver el cuerpo completo pero voy a intentarlo entonces vamos a hacer acá primera segunda posición tercera tercera posición cuarta y quinta los dos bracitos arriba entonces lo van a hacer brazos y piernas porque ustedes ya están grandes entonces vamos a hacer los dos al tiempo listo segundo ejercicio este ejercicio es el que a ustedes les cansa un montón entonces recordemos que ya somos el último nivel y lo vamos a hacer excelente entonces vamos a poner la espaldita en el suelo o en la cama donde quieran vamos a hacer fortalecimiento de empenes de piecitos nos vamos a acostar totalmente y vamos a hacer con un pie ocho veces en punta pinto en punta bajo en flex pinto en punta bajo en flex con los dos pies ocho veces listo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho bueno ustedes lo cuentan bien luego que iba a hacer la diferencia pongan mucha atención flex y el flex pinta y baja la punta y el flex pinta baja la punta ocho veces listo sube en flex baja en punta sube en flex baja en punta ahora vamos a subir los dos y vamos a hacer batidos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho acá voy a pedir colaboración de los papitos que las niñas no me hagan esto ya saben pierna derecha puntos de pies fuerte las piernas y bate 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 cuando completen los ocho cinco seis siete ocho baja otra vez y hacen los dos pies se acuerdan que la primera vez fue de un pie ahora vamos a hacer los dos flex sube en flex baja en punta sube en flex baja en punta sube en flex baja en punta y punta flex punta flex ok muy bien quiero que hagamos esto en este ejercicio cansa entonces vamos a respirar fuerte posición niñas quiero que tengamos conceptos básicos ya aprendidos cuando yo les diga primera que todas sepan cuáles cuando yo diga segunda que ya todas sepan tercera lo mismo cuarta y quinta en piecitos y en manitos listo último concepto básico que vamos a hacer es plie es un concepto básico del ballet y sencillo entonces no vamos a pensar en dobla estira dobla estira no vamos a hacer plie estiro y plie estiro para eso vamos a hacer con una banda o con una venda cuando nosotros nos lesionamos que tenemos venditas por ahí y si no también se puede con una media con lo que tengamos una bufanda vamos a hacer recursivos entonces vamos a hacer plie en primera posición de pies y en segunda listo solo en estas dos posiciones plie entonces miren como lo vamos a hacer nos vamos a poner la banda de los pies digo la banda en los pies y vamos a hacer pliecitos estirados cojo la banda bien de arriba bueno que me haga fuerza y vamos a hacer plie jalo la banda hacia abajo y estiro y este plie como es? en primera posición listo y vamos a hacer plie estiro y plie estiro ¿cuál es la gracia? que esto tenga mucha fuerza que yo coja con fuerza para que al hacer plie y estiro estiro empuja con los pies listo vamos a hacer segunda posición y lo mismo plie estiro y plie estiro plie estiro estiro completo si ven? estiro completo no dejo la rodilla doblada estiro cuando hago plie plie y estiro 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 fuerte listo entonces ya no vamos a decir doble estiro sino plie ok entonces bueno creo que ya esto está largo hicimos varias actividades para que alcancen en estos días a repasar hacerlas espero les sirvan un montón mis niñas ya saben derechas las quiero mucho les mando un abracito un beso y ojalá esto pase pronto y nos podamos ver muy 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 rápido y que se vayan juiciosas despedida una por aquí una por allá y adiós muy bien niñas hasta luego que estén bien juiciosas con los papás bueno les enseñan y los papitos también muy juiciosos con las niñas ayudarnos para que ellas recuerden todo como les digo mucho gusto espero vernos pronto y feliz tarde que estén bien y feliz tarde